Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos al Rincón de Fran. En esta oportunidad te traigo una pequeña reseña y especificaciones de este teléfono SIRGON SP5450. Bueno, procedemos a destapar la caja. Ok, amigos, empezamos a destapar el teléfono para ver qué es lo que nos trae. Obviamente, el teléfono. Color verde con negro, en degradé. Aquí nos trae el cargador. ¿Qué es? De 5 voltios. Exacto. Vamos a cargar de aquí. La batería. Que es de 2.000 mAh. Tenemos unos menús libres. Sencillos. El cable USB. A micro USB. Bueno, aquí está. A ver, presos. Listo. Perfecto. Continuamos con el manual. Que todo teléfono lo trae. Y la garantía de compra. Listo. Ok. Entonces procedemos a ponerle la batería. Entonces, destapo por aquí. Tiene... Aquí ya le puse mi SIM. Digital. Tiene para... Son nano SIM. Nano SIM. Nano SIM. Y para una memoria de micro SD. Hasta 128 GB. Procedemos a poner la batería. Y procedemos en el encendido. Bueno, amigos. Este teléfono. Las especificaciones técnicas. Tiene un CPU. Spectrum. C9832E. 4 núcleos. 1.4 GHz. CPU. Mali. 7820. La ROM es de 32 GB. La memoria interna. Y la RAM es de 2 GB. Android 10. La pantalla. De 5.4 pulgadas. Es IPS. La batería. 2000 MHz. La cámara trasera. 5 megapíxeles. Y 0.3. VGA con flash. La frontal. 2 megapíxeles. Wi-Fi. Tiene jack. Para conectarle auriculares. Y bueno. Es 4G con todas las operadoras. Como dije anteriormente. Bueno, amigos. El teléfono como tal. Ya está encendido. Aquí está. Levanto 4G. Aquí tengo todas las aplicaciones. Bueno. No todas. WhatsApp. Tengo para ver películas. Facebook. Instagram. Telegram. Son memorias amplias. Viene para el usuario. Tiene 27 GB. Libres. El teléfono funciona muy bien. Ya tengo. Este. Como una semana usándolo. Y hasta ahorita todo perfecto. Las cámaras. Vamos a ver aquí. Cámara. Vamos a tomarle. Ahí está la cámara delantera. Bueno. La cámara delantera. Vamos a tomar una foto. Aquí. Vamos a tomar una foto. Abrimos el archivo. Bueno. Tiene una cámara decente. Tenía el HDRE activado. Ahora vamos con la cámara trasera. Vamos a tomar una foto. Aquí. Aquí. Listo. Aquí está. Aquí está. Aquí está. La cámara como pueden ver. Es sencilla. No es la gran cosa. Pero por lo menos. Cumple su función. Y bueno amigos. Esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado este review. Este teléfono se vende aquí en Venezuela. Y tiene aproximadamente un costo de 75 a 80 dólares. A mí me costó 80 dólares. El teléfono es muy bonito. Tiene una pantalla como dije de 5 pomas a 45 pulgadas. Es tipo gota. Y el teléfono bueno. Si no tienes mucho dinero. Te puedes comprar este. Y funciona perfectamente. Puedes tener doble SIM. Y bueno. Todas las. Todo lo que te mencioné anteriormente. Lo puedes. Poner aquí en. En el teléfono. El teléfono rinde muy bien. La batería como dije. Es de 2.000 mAh. Pero con un SIM. La batería te puede durar 10 horas. De uso. Si lo vas a usar con 2 SIM. Puedes. Baja la. Baja la. El rendimiento. Serían como unas 6 horas aproximadamente. Yo anteriormente tenía 2 SIM. Tenía un Movistar. Y un Digitel. Y eso consume mucha batería. Entonces le quité un SIM. Porque tengo un. Otro teléfono. Se lo puse. Y este. Ya la batería me dura más. Bueno amigos. Espero que les haya gustado el videito. Comenten. Aquí está. 5.45. 4G. Spectrum. 4 núcleos. Memoria de 2 GB. 32 de internas. 5 megapíxeles. 0.3. Y 2 megapíxeles de selfie. Android 10. Batería de 2.000 megapíxeles. Así que no se dejen engañar. Por la batería. Que está. Este teléfono. La batería. Si le dura. Le dura aproximadamente. 6 horas. Como dije. Si usas con los 2 SIM. Y si usas con un SIM. Te dura aproximadamente. 10 horas. A mí me dura 10 horas. Exacto. Y solamente cargo. Dos veces al día. El teléfono. Bueno amigos. Espero que les haya gustado. Y bueno. Espero sus comentarios. Sus likes. Gracias. Y buenas noches.